Y ahora, las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Y ahora, las canciones del mundo presentadas a ustedes por su país. INDO, PAKES, APAMA, KANEZ, THevins PAPUTAN, KABUCHI, MALLEESIA, PANGLEA, TAISHI, AJUKUN KANGUGILBAOL IAN A NONGLIA, DIBE, INDOESIAL, TIBET, INDOESIAL, TIBET, NILTA DE TAIWAN DIquela, CI DRO, TI DRO DA ESLANDA, SI TEMBORNEA YA VIEDNAM INTONISIA, MAROK, SIUGANDA, ANGOLA, ZIMBATWEA, JABUTI, BOTSWANA MOZAMIG ZAMBIAS WA TZILANGAMBE HAGUINE ALGERIA GANA ACUMA AFRICA ¡Suscríbete al canal!